Bueno, obviamente que me encantan estos temas porque los prejuicios afuera, afuera los prejuicios y se presentó porque aparte no había límite de edad, ¿no es cierto? La historia de Marisa Rodríguez que es Miss Buenos Aires, Miss Universo Buenos Aires. A los 60 y quiere ir por más, aquí estamos para saludarte. Y felicitarla. Mirá, yo no me estás viendo pero te hago como la manito que saludan las mises, levantando así la mano. Ah, sí. Ahí está, ahí está. Una actitud de vida, ¿eh? Hola. Hola, buenas noches. ¿Me están viendo? Sí, perfectamente. Decíamos una actitud de vida. Ah, bueno, ¿qué tal? Sí, primero buenas noches a todos, un gusto charlar con ustedes. Y sí, ha sido una decisión que fue bastante meditada, pero gracias a la directora de Miss Universo Buenos Aires, que fue la promotora de este certamen, que es el primer certamen en la historia de Miss Universo Inclusivo, donde pudieron participar mujeres de todas las edades, desde 18 hasta 73 años. Y además mujeres de distintos tipos de cuerpos, de distintas alturas, que bueno, esto es inédito y viene a romper con muchísimos estereotipos. Así que bueno, en ese marco decidí presentarme con mis 60 años. La verdad, esto no hay que decirlo, pero no se te notan los 60, no lo digo para... Bueno. No sé, estás pléndida, divina diosa. Gracias. Y pregunto, digamos, ¿por qué? Vos ya tenías una historial en haberte presentado en estos concursos, ¿qué es de tu vida? No, yo nunca me había presentado, yo soy abogada, también tengo el título de periodista, pero bueno, hace tiempo que no trabajo en eso, trabajé de abogada durante toda mi vida. Y ahora surgió esta oportunidad y decidí presentarme porque me pareció un desafío, una propuesta muy interesante, algo diferente y bueno, me enemé a más. Y la verdad que logré el triunfo compitiendo con un grupo de compañeras excelentes, todas hermosas, todas valiosas. Y el jurado me eligió a mí, así que estoy muy orgullosa y muy agradecida. ¿Tenías miedo? Y no sé si la palabra es miedo, pero bueno, todos tenemos algún, básicamente el prejuicio que tal vez tenía todo el mundo en relación a la edad, yo en algún punto también lo tenía y eso hizo que la decisión me costara un poco más, pero lo hice y me animé y yo creo que ese es el mensaje que quiero transmitir y que mucha gente está tomando. Esto de que no importa la edad y de que siempre, si tenemos un objetivo y ganas de hacer algo, nos animemos independientemente de la edad o de las circunstancias. Alejandra, te saluda Sofía. Este es un certamen que muchas veces se habló de que por ahí quedaba obsoleto, que miraba a la mujer desde con un estereotipo. ¿Por qué crees que en esta ocasión, más allá de la edad, se puede justamente irrumpir con esto que se venía diciendo? Claro, bueno, exacto, tiene que ver con eso, de tener otro paradigma de belleza, que la belleza no es solamente lo físico, sino que tiene que ver con una actitud frente a la vida y con otras cuestiones que van más allá de lo estético. Así que bueno, creo que el certamen justamente viene a romper con esos estereotipos y eso es lo que seguramente lo está haciendo tan, se está visibilizando tanto. Bueno, la actitud la tenés y ojalá que vayas por el título ahora de Miss Universo Mundial, valga la redundancia. Miss Universo, los quiero invitar al día 25 de mayo, que va a ser la final nacional, ahí van a estar las representantes de todas las provincias de la Argentina, por el título de Miss Universo Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Lo mejor para vos, felicitaciones, no por el premio solamente, sino por, insisto, tu actitud de vida, te felicitamos, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, qué bien, hay que animarse. Pero totalmente más, fíjate, dijo la edad y todo eso, fantásticamente bien. Muy bueno. Me encantó. Muy bien. ¿Querés hacer una pausa? Pues sos intrigante. Yo soy...